Toda la gente, hay una bandera que diga que para un par de rocanrores y un porro pa' fumar sacarnos las tis para ver Caraguay que toda la Argentina nos venga a casa Vamos a la reina, los huevos van al frente que se nos pide toda la gente Vamos a la reina, los huevos van al frente que se nos pide toda la gente una bandera que diga que para un par de rocanrores y un porro pa' fumar sacarnos las tis para ver Caraguay que toda la Argentina nos venga a casa Vamos a la reina, los huevos van al frente que se nos pide toda la gente Vamos a la reina